¡Buenas! Hoy traigo el wrap up del mes de noviembre que ha sido un mes que ha cundido bastante y he leído un total de 9 libros y dos mangas así que vamos a ello porque si no luego se me va a hacer el vídeo muy largo y tengo mucho que contar. El primer libro que leí fue Viajos horas de Samuel Bjork. Este es un thriller que me ha gustado un montón ya lo dije hace un par de vídeos que me gustó un montón y ya lo hablaría bien de él en el wrap up. Este thriller nos va a hablar de un asesinato de... se descubrió una niña en un árbol colgada con un traje de muñeca hecho como medida y con un cartel en el pecho que pone Viajos horas. Esta será la premisa inicial y descubriremos que el encargado del caso va a ser el detective Jorge Munch y va a intentar recuperar a su antica compañera que ya no está en el equipo y hemos descubierto un poquito a poco el porqué. A su vez vamos a ir viendo dónde está esta antigua compañera que se llama Mia Kruger y vamos entendiendo un poquito qué ha pasado, dónde está y vamos a ir viendo cómo se van a rejuntar para solucionar este caso. No os voy a decir mucho del caso porque yo creo que es de esos libros que es interesante ir viendo los giros poco a poco. El caso es que me gustó mucho porque es un libro que no sólo se basa en la parte del suspense, creo que tiene mucha profundidad sobre todo sus personajes principales. Tiene una profundidad interesante, un dilema interesante que te engancha y que consigue que además de engancharte a la historia en cuanto a la parte tensa del suspense, también te enganchas a sus personajes. Y eso no lo consiguen todos los thrillers. Yo muchas veces que leo novelas de suspense, novelas negras, descubro que muchas veces me gusta mucho la trama, me engancha mucho la trama porque está bien formada, porque está guay, porque es interesante, pero no me engancho a sus personajes como que me importen sus personajes. Y yo creo que en el caso de esta novela sí consigue traspasar esa barrera de que sus personajes te parezcan interesantes y te gusten y te importen y no quieras que de alguna manera le suceda nada. Y yo creo que este libro lo consigue, pero además lo consigue sin frenar el clima de tensión y la tensión siempre va increciendo y mezcla muy bien esa profundidad de los personajes como vamos conociéndolos poco a poco para que les tomemos cariño, pero siempre la tensión nunca decae y siempre va en aumento. Y eso me parece muy importante y muy difícil de conseguir. Y yo creo que esta novela lo consigue mucho. Otra cosa que me gustó mucho es que aunque los dos principales protagonistas sean Holger y Mia, vamos a ir viendo a muchísimos personajes. La historia está narrada en capítulos cortos y vamos a ir conociendo en cada capítulo a diferentes personajes que a lo mejor salen un, dos o más capítulos, pero que a priori no vamos a entender mucho la trascendencia de estos personajes, pero de alguna manera todo empieza a encajar y las diferentes tramas que parecen que a priori son diferentes se van a ir mezclando y me pareció eso espectacular, me gustó muchísimo. Creo que lo hace súper bien. Me gustó también mucho el final porque creo que es bastante sorprendente en según qué sentido. Me pareció un final acorde al nivel de la novela. Tienen una segunda y una tercera novela que ya está publicada en español. Se llaman El búho y el niño de la nieve, creo, o algo así. Y el búho lo tengo ya en casa, así que estoy deseando leerlo y creo que muy pronto cogeré la segunda parte porque tengo esa necesidad de seguir descubriendo qué le pasa a estos personajes y hacia dónde van. El segundo libro que leí fue un auténtico chasco. Se llama La gente como nosotros no tiene miedo y es de Chani Boyanju. Este es un libro que ocurre en Israel y a priori me gustaba mucho la idea porque íbamos a ver un poco la perspectiva de la guerra de Israel desde el punto de vista de las mujeres que participan de la guerra, que tienen que hacer servicio militar, que tienen que ser un poco sometidas tanto a la violencia de la guerra en sí como a la propia violencia entre ellos mismos, entre la violencia machista hacia la mujer dentro del mismo ejército, la violencia entre compañeros... Creo que era un tema muy interesante. Estoy acostumbrado a ver la guerra desde el punto de vista militar masculino, no tanto el femenino, y me pareció que a priori la idea era muy interesante y me podía enriquecer en muchos sentidos. El caso es que el libro no me gustó. Es cierto que a lo mejor hay pasajes que me parecieron interesantes porque, como digo, me culturizaron un poco sobre la problemática que hay allí y cómo un poco se hacen las cosas y de alguna manera aprendí y tengo más información sobre el tema. Pero la historia creo que está muy mal contada. Vamos a verla a través de tres chicas. El primer capítulo va ahí un poco sobre cuando son jóvenes, ¿no? Antes de que las tres vayan al servicio militar. Y a priori el primer capítulo, bueno, era un poco raro, era un poco confuso, pero bueno, tú dices, bueno, no pasa nada, ¿no? Es un poco un previo. Pero cuando cada una es destinada a un destino diferente, ¿no? Bueno, vamos a empezar a verlas por separado a las tres y no termino de engancharme ninguna de las tres. De hecho, uno de los problemas que veo principales es que las tres tienen una narración igual. O sea, yo era incapaz de distinguir quién era quién a no ser que la mencionaran por el nombre. Y eso yo creo que es un problema cuando la autora no es capaz de dotar de voz, ¿no? De personalidad de cada uno de sus protagonistas. Porque si hay varios narradores es muy importante que sean muy característicos, muy obvios, para que tú, al empezar a hablar, sepas capaz de distinguirlos. Y yo no tenía muy claro quién era quién y cómo era quién, ¿no? Como que no desarrollé una personalidad muy clara de los personajes. Luego la historia está contada muy superficialmente. Está contándote cosas graves como violaciones, como maltratos machistas, como, no sé, terrorismo, muertes, todo tipo de cosas. Y te lo cuentas de una manera que realmente no te termina de impactar, ¿no? Como que he leído libros que a lo mejor me han contado cosas menos impactantes a priori, que me han costado más digerir que esta novela que te contaba cosas muy duras y muy tristes, ¿no? No sé. No sé si fue un cómputo de cosas el que me hizo no disfrutarlas, pero tampoco sentí que estuviera bien reflejado el tema de la guerra, que estuviera bien reflejado la posterior vuelta a la vida real después de ese servicio militar que tiene que hacer obligatoriamente. No sé, no sé. No lo sentí bien plasmado ni lo sentí bien como mezclado todas esas historias que quería la autora que entendiera, bueno, todos esos puntos de vista de diferentes personas. No sé. No terminó de encajar todo y fue un chasco porque le tenía muchísimas ganas. Pero bueno. La tercera novela que leí es una novela un poco extraña porque no sé si catalogarla de novela o de ensayo o de ensayo novelizado tiene como ilustraciones que están hechas de manera a que entendamos un poco mejor lo que la autora nos quiere contar. El libro en cuestión se llama Conjunto vacío y la autora es Verónica Gerber Bissetzi o Bissetzi, no sé cómo se pronuncia. Fue una novela un poco extraña porque, como digo, la forma de contar la historia no es típica. La autora nos va a ir narrando episodios de su vida a través de capítulos muy cortitos, como muy dispersos, ¿no? Como que no tiene una idea clara en orden, simplemente va con sus pensamientos. Y luego, para tratar de hacernos entender lo que siente, incluso ella misma entender, ¿no? Un poco, de manera lógica, sus sentimientos, va a utilizar, pues, fórmulas matemáticas o figuras geográficas, no sé, un poco, cosas como más científicas, ¿no? Para intentar explicar un sentimiento emocional, ¿no? Que ella tiene con respecto a las cosas. De alguna manera para intentar eso, ¿no? Entender mejor, pues, la lógica, ¿no? De esos sentimientos que lo que está sintiendo. Me pareció un libro interesante porque no había leído nunca un libro así. Quizás le faltó un poquito de profundidad. Me hubiese esperado algo un poquito más grande, ¿no? Pensé que la sensación que me iba a dejar al final iba a ser de eso, ¿no? De un pozo interesante porque empieza bastante interesante. Pero finalmente acaba un poco, pues, lineal, ¿no? Acaba un poquito como empezó. La historia nos va a hablar de un desamor, ¿no? La protagonista empieza, que es la autora, empieza con una ruptura amorosa. Y a partir de ahí vamos a ir descubriendo que también tiene otra ausencia en su vida, que es su madre. Y no sabemos muy bien si se ha escapado, si ha oído, si se ha perdido, si ha perdido la mente, pero el cuerpo no. No sé. Tampoco se deja muy claro eso. Es interesante. La parte de la madre creo que es la más interesante. Pero, como digo, aunque me gustó porque me pareció original, tampoco terminó de explotar del todo, ¿no? Creo que era una buena propuesta, una propuesta interesante, que con un poquito más quizás hubiese estado más redonda o más impactante. El cuarto libro que leí es un libro muy cortito que se llama El Ledo Mágico y es de Roald Dahl. Ya sabéis, no os voy a volver a decir mil veces lo que me gusta de Roald Dahl. Y desde que empecé a hacer su colección, pues, cada dos por tres, pues, me leo un libro de él. Porque son libros muy cortitos que se leen súper rápido y que siempre suelen compartir esa mezcla, ¿no? De valores, pero siempre camuflados, ¿no? Con historias divertidas, con adultos crueles que normalmente tratan muy mal a los niños y a los animales. Y es un poco el caso de este libro. Este libro es claramente una crítica a la caza, ¿no? Al maldito animal por placer, por disfrutar del ser humano. Y vamos a ver cómo una familia muy mala se dedica a cazar animales por placer y disfrutan un poco de eso, ¿no? Esta familia tiene una vecina con un poder muy curioso y es que cuando señala a la gente con el dedo, pasan cosas. Y no os cuento más porque es muy cortito y tampoco os voy a desvelar todo. Pero me gustó mucho, como siempre, que Roald Dahl dote a sus animales, ¿no? De personalidad, de fuerza, ¿no? Y que, a fin de cuentas, aunque los adultos de Roald Dahl siempre sean crueles y las historias siempre sean duras para los niños, siempre hay una moraleja bonita de fondo y siempre hay un castigo, ¿no? Para estos adultos malos. Siempre digo que me hubiese gustado leer a Roald Dahl de pequeño porque lo hubiese disfrutado muchísimo, pero sigo disfrutándolo de mayor, con lo cual, mientras que lo disfrute, nunca es tarde. El quinto libro que leí es la segunda parte de Apocalipsis Z, Los días oscuros. Ya sabéis que leí la primera parte del mes pasado, que es El principio del fin, y es de un autor gallego que se llama Manel Loureiro. Quien quiera leer esta trilogía, que paso un poquito para adelante el vídeo para no comerse los spoilers, aunque tampoco voy a decir mucho, el libro se queda un poquito igual que el primero, entre bien y entre regular, o sea, no me ha disgustado, me ha gustado, pero tampoco ha terminado de explotar al 100%, ¿no? Se me queda un nivel muy parejo del primero. En el primero me pasó que, aunque la acción empieza más pronto, la acción no me terminó de engatusar, y creo que perdían tiempo en muchas tramas que no iban a ningún lado. Y este, me ha gustado la parte de acción mucho, muchísimo más que el primero, pero tarda muchísimo en empezar la parte de acción, y realmente leemos más de la mitad del libro, y todavía no ha pasado nada. Entonces, pues se han quedado los dos un poquito con la nota de mi pareja, yo tenía la esperanza de que este me gustaba más, porque aunque el primero me gustó, como repito, no terminó de matarme del todo, pero bueno, al final se han quedado los dos a un nivel muy igual. En esta segunda parte, los supervivientes de la primera llegarán a Canarias, y se darán cuenta de que en Canarias hay un gobierno un poco inestable, porque existen dos islas principales, donde han escapado gran parte de España, y tienen una ideología muy diferente, una quiere mantener un poco la monarquía, digamos, el régimen que teníamos en España, y la otra quiere instalar una república para crear una nueva sociedad. Digamos que, de alguna manera, los protagonistas se meterán en un lío, y tendrán que volver a España para buscar suministros. Me ha parecido interesante, digamos, la idea de provocar una guerra civil, o intento de una guerra civil dentro de esta historia, porque creo que es realista, y creo que será una cosa que probablemente pasaría. Esa idea de que el ser humano, en momentos duros de tensión, puede darte lo mejor o lo peor, y yo creo que eso es muy realista, porque yo creo que se demuestra, ¿no?, diariamente con las noticias y con todo, ¿no?, que la gente es capaz de darte lo mejor, pero también darte lo peor. Y, no sé, eso me gustó mucho, me parece muy interesante, pero curiosamente me gustó más la trama, digamos, cuando empieza la acción, la trama que sucede en Canarias, que a priori no está tan relacionada con el mundo zombie, que la trama de zombies que sucede en Madrid. También me gustó, no me disgustó, pero es más tensa la parte de Canarias, con lo cual es curioso, ¿no?, que suceda. Y nada, no os voy a decir más porque tampoco os voy a revelar mucho, pero me gustó que ya en este, por fin, el personaje femenino tiene trascendencia y participa, de hecho la podemos conocer a ella personalmente, ¿no?, en su mente, y en su seguirla a ella directamente, y eso me pareció muy importante. Y nada, tengo muchas ganas de leer tercero para cerrar la saga y me gustaría pues que, como cosa rara, la tercera parte supera las dos primeras, pero bueno, las dos primeras han quedado iguales, con lo cual tampoco puedo esperar mucho más. El sexto libro fue El mejor de los mundos posibles, de Karen Lord, y fue un libro que tuvo muchos altibajos, pero que al final acabó de alguna manera calando en mí, y cuando empecé a leerlo no pensé que fuera a pasar. Esta es una novela de ciencia ficción donde vamos a conocer inicialmente que la galaxia, digamos, está dividida en varios planetas, que no hay un solo planeta, Tierra, existe el planeta Tierra pero hay muchos otros planetas, y vamos a estar en uno de ellos donde vamos a sufrir un choque cultural porque uno de estos planetas ha sido invadido por otro enemigo y buscando cobijo se irá como al planeta vecino que es amigo, ¿no? Digamos que cuando estas dos especies, aunque provengan del ser humano, con capacidades diferentes, ¿no?, porque al criarse en diferentes planetas cada uno ha desarrollado diferentes capacidades, unos tienen la mente más desarrollada, otros no, tienen diferentes aspectos físicos, pues digamos que este choque cultural va a ser muy interesante porque por una parte tenemos los originales del planeta que van a querer mantener su esencia, pero su forma de ser les invita, ¿no?, a querer que la especie que está en peligro de extinción, pues a socorrerlo, ¿no?, ayudarlo para que de alguna manera sobrevivan y su especie no se pierda. Y por otra parte tenemos las especies que van a convivir, ¿no?, en este planeta que acaba de ser atacada, que a priori va a intentar mantener su esencia, ¿no?, va a intentar incluso imponer, ¿no?, su estilo de vida. Los dos protagonistas van a ser el jefe de esta sociedad que ha sido casi extinguida y una ayudante del gobierno, ¿no?, que es llevada con ellos para que los asesore, los ayude por sus estudios, ¿no?, porque él ha estudiado su cultura y entiende un poco el idioma. Y, bueno, lo interesante de esta novela, como digo, es el choque cultural. A mí me costó mucho engancharme porque está escrita muy rara, no te explica bien el mundo, como que vas conociendo el mundo a medida que vas leyendo. No es de esas novelas que se centra un par de capítulos en explicarte bien el mundo para que lo entiendas, ¿no?, esto empieza del tirón y tienes que meterte en la marcha para entenderlo. Pero, curiosamente, poquito a poco, poquito a poco, empezó a engancharme muchísimo el libro. Empecé como a leerlo súper rápido y cada vez me gustaba más. Y, no sé, me acabó gustando bastante, me gustó mucho el final. Como digo, es un libro de altibajos porque es un poco disperso, quizás hay personas a las que nos conozcamos bien, pero lo que son los dos protagonistas principales me gustó mucho la relación que tenían como ambos querían hacer su voluntad, ¿no?, que el otro de alguna manera sucumbiera a sus ideales, a su voluntad. Y como poquito a poco, al final, ambos empiezan a ponerle su parte para cambiar un poquito, para adaptar, ¿no?, estas dos posturas y estas dos culturas. y lo hacen de una manera tan natural y tan realista que a mí me gustó mucho. El siguiente libro que leí, y ya es el séptimo, fue Balzac y la joven conchulera de la China, de Dai Xie. Este es un autor chino que emigró a Francia y escribe en francés, que siempre he querido leer porque sus libros son muy famosos y es en especial. Y aunque no es tan antiguo, tiene ya un poco como que casi la etiqueta del clásico, por la trascendencia que ha tenido, ¿no? Hay una película muy famosa también, yo aún no la he visto, pero la quiero ver. Y el caso es que llegué a este libro con muchas expectativas. Es el libro de este mes del Club de Lectura Wabi Sabi que llevo con Carlos y le tenía muchísimas ganas y me ha desinflado un poquito. No considero que sea mal libro, es un buen libro, pero sí es verdad que creí que iba a ser mucho más interesante y mucho más potente de lo que luego ha sido. La historia nos va a hablar de los chicos que durante la revolución cultural son enviados al campo para ser reeducados y de alguna manera van a descubrir un mundo diferente dentro del campo, ¿no? Ellos van a empezar a educarse desde cero en las tareas más elementales del ser humano en un campo sin nada, ¿no? Digamos una vida muy anodina, ¿no? Solo trabajar en el campo, llegar, dormir, comer, en fin. Digamos esa vida sana que entendemos que tiene la gente del campo, ¿no? Bueno, hasta que descubran la existencia de un libro que les hará por primera vez fantasear con otro mundo, con otra vida, ¿no? Descubrir lo que es la literatura, lo que son los sentimientos de personas tan alejadas de ello en otra parte del mundo porque los libros que descubrirán serán de occidente. Y para quien no conozca la revolución cultural, ya he hablado varias veces de ella en el canal, fue un movimiento que hubo en China entre el 1966 y 1976, dirigido por Mao, que consistía en que la gente que tenía estudios, que tenía, digamos, algún tipo de relación con occidente porque tenía, no sé, muebles o tenía electrodomésticos o tenía tecnología de occidente o simplemente era profesor, tenía una profesión que se considerara inteligente, médico, científico o que tenía propiedades. Todo lo que escapara un poco de lo que es ser un campesino o una persona que no tenga estudios, a todas estas personas las consideraban enemigas del gobierno, ¿no?, del imperio y los mandaban a los campos para ser reeducados. El caso es que esto fue una guerra horrorosa, fue muy dura e hicieron barbaridades. Yo he leído muchos libros orientados, digamos, en ese periodo histórico y muchas veces pienso que no están conocidos en occidente porque es oriente, pero tiene una trascendencia para mí súper importante como la puede tener la Segunda Guerra Mundial y no tienen tanta fama y se hicieron cosas muy parecidas. Y el caso es que sentir ese libro muy frío en ese aspecto, como que no cuenta bien la envergadura, no, de esa guerra y de esa revolución, se queda como muy superficial. Acabé el libro con la sensación de que me estaban diciendo que realmente no era para tanto y que tampoco era tan grave, ¿no? Es cierto que quizá la culpa es que yo iba con unas expectativas sobre libros que no son reales porque yo pensé que iba a ser más una novela y tiene un punto entre cuento y fábula que quizá es comprensible que a lo mejor no sea tan dura o tan cruda, pero no sé, me esperaba que con ese tema de fondo se tratara de una manera mucho más, pues eso, más realista, ¿no? O más cruda, más dura. Es que eso es lo que me esperaba, ¿no? Algo que me aportara nuevas cosas sobre la revolución cultural y además relacionado con libros que me parece siempre un tema que a cualquier lector le llama la atención el doble. Lo que sí me gustó mucho es que además de los dos protagonistas niños que vamos a conocer, que son dos amigos, como digo, que han sido enviados, vamos a conocer a la pequeña costurera o la joven costurera china que es una sastresilla que vive en un pueblo separado y que es una niña que se dedica a coser pero que no tiene cultura, ¿no? Es el alfabeto, no sabe leer. Y estos dos personajes de alguna manera van a intentar, pues, culturizarla, ¿no? Para que ella aprenda cosas, para que ella descubra cosas. Y hay una idea muy interesante y es que ellos intentan, de alguna manera, abrirle la mente, ¿no? Para que descubra el mundo, ¿no? Del que ellos vienen. Y no, al contrario, ¿no? Que ellos de alguna manera se reeduquen a lo que son los campesinos. Y ella, al descubrir todo este rollo, tomará una decisión que ellos no creo que entiendan pero que a mí me pareció súper interesante y creo que es lo mejor del libro. Al final, es lo mejor del libro. Es súper entendible, súper necesario. El octavo libro que leí se llama La novia oscura de Laura Restrepo y por fin me inicio con Laura Restrepo. Llevo años queriendo iniciarme con ella y tenía cierto reparo porque las dos o tres veces que había cogido este libro en la biblioteca, que lo he cogido ya. Esta es la tercera vez que lo cojo. Cuando empezaba a leerlo me daba la impresión de que iba a ser denso porque pensaba que iba a ser una lectura compleja, ¿no? Que iba a requerir toda mi concentración para disfrutarla. La historia nos va a hablar de una niña que a priori la encontramos huyendo de algo, no sabemos de qué. y se subirá en una especie de taxi llevada por un chico al que le dirá que la lleve a un barrio muy famoso que hay en una ciudad de Colombia. La ciudad es Tora, es una especie de pueblecito. Y digamos que la intención de la niña será dedicarse a la prostitución. Va a acabar en la casa de una mujer llamada Todos los Santos, que es una mujer que se dedica a la prostitución y ella va a ayudarle un poco pues a la vida, ¿no? La va a criar, la va a enseñar las cosas, le va a hacer ver los problemas y los pros de la profesión. Y vamos a ir descubriendo un poco cómo esa niña a priori fría va a ir abriéndose y va a ir adquiriendo pues muchas habilidades y cualidades que a priori no tenía. Esta es una ciudad que pues está bastante habitada por mujeres que se dedican a lo mismo, ¿no? Y bueno, está un poco normalizado de alguna manera. Me gustó mucho porque vamos a conocer a mujeres fuertes. que se ven obligadas a tomar este tipo de vida porque no encontraban otra solución en la vida o porque, digamos, el papel que se le había repartido no le daba pie a nada más. Sobre todo en un país tan pobre, ¿no? Que tenía tanta pobreza que no había manera de que pudieran acceder a otro tipo de trabajo. Y a fin de cuentas era un país que estaba haciendo y que imagino que a día de hoy también lo estará haciendo explotado, o sea, explotando sus recursos por gente extranjera que es la que se estaba enriqueciendo de los grandes recursos que tienen allí. Y luego la gente de allí, ¿no? estaba siendo pues maltratada, sin dinero, sin comida y a estas mujeres pues no les queda otro remedio que acceder a este tipo de vida. Pero de alguna manera consiguen darle la vuelta y consiguen que ellas tengan ese peso, ¿no? en la sociedad y esa importancia y eso me gustó mucho también. A la niña le buscarán un sobrenombre que será el de Sayonara porque tiene los ojos rasgados y decidirán aprovechar un poco lo exótico y se convertirá, pues, en la mujer más importante del momento ahí. La autora, de alguna manera, está contándonos la historia como si fuera yo un personaje más. Ella se incluye en la historia y yo no sé hasta qué punto es una historia real o una historia inventada o ella ha cogido trazos y lo ha convertido en esta historia. Vamos a ver cosas muy interesantes como son el poder de la mujer, ¿no? de luchar, ¿no? contra esta sociedad que es machista que está bien que la mujer sea uso como un objeto no sé, y cómo la mujer se repone a eso cómo tiene esa vertiente, ¿no? de tener que entregar su cuerpo pero no entregar su mente o no entregar su alma. Luego vamos a ver personajes masculinos que a priori parecen buenos, pero luego son súper machistas hay algunos extractos de maltrato de género horroroso los personajes masculinos, prácticamente todos creo que salvo uno, son horrorosamente egoístas tratan a las mujeres fatal las tratan como objetos, como simplemente objetos y estaba como muy normalizado que los hombres tuvieran una mujer y una amante o tuvieran una mujer y le acudieran a prostitutas y me impactó mucho eso, me impactó mucho porque incluso había mujeres que le buscaban a sus hombres prostitutas para que las dejara un poco como en paz me gustó también muchísimo el final me pareció espectacular y yo lo recomiendo muchísimo muchísimo porque merece la pena y el último libro que leí lo leí hace apenas unas horas y me gustó un montón el libro es La analfabeta de Agota Cristo ya os dije hace un par de vídeos que estaba deseando leer este libro e iniciarme con Agota Cristo y que absoluta maravilla o sea, me ha encantado este libro se resume en 11 capítulos breves, muy breves de la vida de Agota Cristo que tuvo que ser súper interesante, súper emocionante y súper dura y nos va a hablar un poco de su vida a través de estos 11 capítulos de diferentes momentos y diferentes episodios de su vida nos va a hacer una reconstrucción completa desde que es niña hasta que es madre y casi mujer pues ya de cierta edad es increíble cuando un libro con tan poco te da tanto es un libro que como digo tiene 11 capítulos que los capítulos no tienen más de 4 páginas la forma de contar la historia de la autora es como muy directa pero a la vez es muy preciosa la manera en la que cuentas los hechos muy poco te mete corriendo la historia te la hace entender del tirón y te hace comprenderla a ella y conocerla y es espectacular cuando una autora consigue contar un poco todo eso y nada, que eso que espero que no se me haya hecho el vídeo muy largo por dios espero que no si no os pido perdón de antemano y nada, que como siempre contarme que habéis leído este mes si habéis leído alguno de estos libros y que os ha parecido y nada, que como siempre lo que queráis en comentarios y gracias por verme, gracias por suscribiros y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! y y